Que son el patio trasero de San Antonio, que nadie los escucha, que están cansados de protestar para que los tomen en cuenta. Estas son algunas de las quejas de los pobladores de Leyda que hace varios años exigen agua potable. Ya que cada día jueves el camión al Jive llega a la comunidad para entregar el agua, elemento vital que para ellos es insuficiente, pero que además sienten que no están siendo escuchados. El agua, pues señor, porque no tenemos agua. Tenemos las norias, están todas secas y no hay agua. No hayamos que hacer. Y para bañarse hay que estarse bañándose así nomás, pero se puede bañar uno porque no hay agua. La promesa que los prometieron es que los vayan a poner agua, agua, como le decía yo, de cañería, bien instalada. Y hasta aquí no han hecho ninguna cosa. Traen agua una vez a la semana y en verano es como tonto que traigan eso porque igual hay visitas, hay gente aquí en las casas y no pueden traer tan poca agua si no lo alcanzan. Totalmente cansada. Lo único que deseo ahora mi hija tiene un agua agüita, el problema es el agua agüita, el agua. Hay que andarse consiguiendo agua limpia para poder hacerle sus papas. Un problema que arrastran hace ya varios años en donde para algunos están cansados de no ser escuchados por las autoridades locales. Por esto en la madrugada de este martes protestaron cerca de 40 vecinos por exigir respuestas para saber en qué situación está el agua potable para Leyda. Yo creo que lo ideal es tener un pozo de agua. Los olivos en este momento están ocupando el pozo y ese pozo es para la gente de Leyda. Lo que tienen que hacer es moverse por algún lado, no sé de dónde sacar plata y hacer luego los arranques y tener agua potable. Las protestas duraron desde las 5 de la madrugada hasta las 8.30 de la mañana, lo que dejó como saldo a cuatro detenidos, a dos hombres y dos mujeres. Se trata de Leonel Pinela, quien es el dirigente de la Cota San Antonio, y Andrés Javia. Además fueron detenidas Margarita Araya y Alejandra Rojas. Estas últimas se quejaron por la situación que están viviendo. Estuvo detenida, el carabinero nos mintió porque dijo que nosotros teníamos que conversar con ellos civilizadamente. Y vino una turba de carabineros y ya las dos nos tomaron. Nos tomaron con mentiras que íbamos a conversar. Y llegaron y nos llevaron. Vamos a seguir y vamos a llegar hasta lo último porque nadie puede vivir sin agua. Minutos más tarde llegó a Leyda Omar Veracastro, a quien los vecinos saludían como el principal responsable de esta situación. Pero luego de una reunión entre el alcalde y los pobladores, el Edil de San Antonio endosó toda la responsabilidad a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, por la larga espera del agua para Leyda, quienes realizaron un proyecto de ingeniería, el que fue aprobado. Y además se consiguieron los dineros de los consejeros regionales. Pero cuando se dio a conocer el proyecto a los contratistas, estos se percataron que existía una falla en términos de capacidad. Por lo que este debía tener un mayor gasto, cercano a 200 millones extras que no se tenían presupuestados. Aquí hay una falla del estudio de ingeniería que estaba radicado en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. El municipio no tiene ninguna acción ni gestión en esta materia. Reitero, le corresponde a la Dirección de Obras Hidráulicas con asiento en el Ministerio de Obras Públicas. Declaraciones en las que Vera endosa toda la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, en donde deberán seguir esperando y como comenta el alcalde de San Antonio, esta espera será por lo menos de un año más. ¡Gracias!